J.A.M.B. Produktya Recuerdo el quererte, recuerdo tu compañía Recuerdo los abrazos que mi alma duraría Hoy guardo tu retrato en fotografía Y te sigo esperando mujer, quien lo diría Recuerdo el quererte, recuerdo tu compañía Recuerdo los abrazos que mi alma duraría Hoy guardo tu retrato en fotografía Y te sigo esperando mujer, que mala mía Y quien diría que todo se lo llevo el tiempo Mujer eres mi sombra, eres mi aliento Eres hermosa, pareces un monumento Y yo sigo esperando a que llegue ese momento Y cuando te veo, se detiene el tiempo Es que me encanta tu cara, me fascina tu cuerpo Desde ese día, hice un juramento Poder conquistarte, eres mi complemento La alegría de mis días Pero desde que te fuiste, mis noches se tornan frías Sigo acostado, haciéndome fantasías Soy iluso al creer que algún día volverías Pero bueno, la vida sigue yo matándome por dentro Y tú sigues de vacile Ahora que estás con él, ve corriendo Y dile que los amores del pasado te persiguen Y aún perciben, te persiguen y aún perciben Solo tengo el recuerdo de aquel querer Que se vendió por un amor y me dijo sin querer Pero así es la vida, a veces toca perder No se elige a quien quiere, solo se quiere sin querer Recuerdo el quererte, recuerdo tu compañía Recuerdo los abrazos que en mi alma durarían Hoy guardo tu retrato en fotografía Y te sigo esperando, mujer, ¿quién lo diría? Recuerdo el tenerte, recuerdo tu compañía Recuerdo los abrazos que en mi alma durarían Hoy guardo tu retrato en fotografía Y te sigo esperando, mujer, qué mala mía Me dijiste que me amabas y que nunca te mirías Me dijiste que por siempre conmigo te quedarías A pesar de nuestra historia, a ti nada te escondía A pesar de que te quise como a nadie en esta vida Tomaste tu decisión y una de ellas fue olvidarme No miraste que te amaba y simplemente te marchaste Hoy lo siento por no ser la persona que buscabas Pues buscaba apoyarte en lo que necesitaras A pesar de mis problemas, quería hacerte sonreír Y tú buscabas mis razones para poder destruir Todo lo que nos unía y dejarme abandonado La historia que escribimos de tu mente la has borrado No me recuerdes como alguien a tu lado Solo recuérdame como el que más te ama Por eso tus cartas hoy en día las he conservado Para vivir en el presente condenado en el pasado Recuerdo el tenerte, recuerdo tu compañía Recuerdo los abrazos que mi alma duraría Hoy guardo tu retrato en fotografía Y te sigo esperando, mujer, qué mala mía Qué mala mía J.A.M.B J.A.M.C ¡Suscríbete al canal!